Las diseñadoras están más allá del que dirán, la feria de abril es una de las fiestas tradicionales de Sevilla que nadie está dispuesto a perderse. Decenas de personalidades famosas desfilaron por las calles del Real luciendo sus maravillosos atuendos flamencos, disfrutando de las casetas y de las reuniones preparadas por los lugareños para agasajar a los turistas de todo el país. Sin duda, en esta edición, quienes se ganaron toda la atención fueron Eugenia Martínez de Irujo y Lourdes Montes. No sólo porque Cayetá, exhibición de enganches en la Real Maestranza de Sevilla, sino porque además el buen rollo de la exmujer de Francisco Rivera y su actual esposa quedó evidenciado en más de una oportunidad. Una situación que tiempo atrás fue un tanto difícil imaginar, más teniendo en cuenta las razones del divorcio entre la duquesa de Montoro y el extorero, la aristócrata y el actual esposo de Lourdes Montes. Estos fueron los famosos más buscados de la década del 90 puesto que su boda supuso la gran unión de dos mundos que para aquellas épocas eran completamente distinta. El enlace fue en el año 1998, pero se divorciaron cuatro años después por las supuestas infidelidades del diestro e incluso llegaron a disputarse legalmente la tenencia de su descendiente. No hay nada que el tiempo no cure, suelen decir, y aparentemente los años fueron el mejor remedio para los males. Actualmente, las familias Rivera y Martínez de Irujo se volvieron como piña y cada vez que pueden, dejan muestras de que el amor y el respeto son los cimientos que las mantienen unidas. Increíble día. Familia, tradición, la, fue el pie de foto que el hermano de Kiko Rivera utilizó para la instantánea que compartió en su cuenta oficial de Instagram donde Eugenia Martínez de Irujo y Lourdes Montes se llevaron todos los aplausos veó su complicidad y cercanía, a tal punto que la heredera de la duquesa de Alba confió en la diseñadora para elegir uno de los vestidos flamencos que usó en la feria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.